Música Creo que lo que tenemos que terminar es con la discrecionalidad en el manejo de los fondos comparticipables por parte del gobierno nacional y volver a tener una ley federal de comparticipación de impuestos. Yo creo que necesitamos que la Argentina vuelva a ser una familia donde por la asignación de recursos nazca donde uno nazca o viva donde uno viva haya similitud de oportunidades de progreso. Yo no quiero vivir en una Argentina que solo tenga un centro desarrollado como parte de un cordón productivo Mercosur y el resto, mire, hay que construir una Argentina pareja. La discusión tiene que ser un modelo de desarrollo para la Argentina. Tenemos que asignar recursos por objetivos. Y esto lo tenemos que hacer no solo en las provincias para que haya equilibrio en la calidad educativa, en la atención sanitaria, en la seguridad ciudadana, en la administración de justicia. Están a cargo nuestro sin recursos suficientes para eso. Yo creo que hay que hacer federalismo fiscal y hay que hacer justicia fiscal. Necesitamos entonces en serio darle competitividad a la economía. Necesitamos en serio esta justicia distributiva. Y hay un programa de desarrollo económico que tiene que tener en cuenta los desarrollos regionales. Si a mi provincia le pagaran lo que le deben desde el año 2002 hasta la fecha, nosotros podríamos hacer 17 autopistas Córdoba y Rosario. O podríamos haber construido 166.000 viviendas sociales. Tengo tres demandas. Y tengo en claro que lo que hay que discutir acá son funciones. Y es la coparticipación primaria. Quieren que nos peleemos entre provincianos. Y no nos vamos a pelear entre provincianos porque queremos construir una patria grande y queremos que haya igualdad de oportunidades.